El proyecto que nos comparte acá Don Aníbal Mora, nos pareció muy interesante el hecho de compartir experiencias con otras personas de nuestra región. De igual forma, este proyecto que él nos sugiere donde vamos a conocer las experiencias, tanto en la proyección de las abejas, en la parte de la agricultura, es de vital importancia de pronto estar nutridos nosotros como comunidad de todos estos temas, no simplemente enfocarnos en un tema, ya que un tema nos está apoyando de cierta manera. Este proyecto es ideal ya que la idea de generar una revista, de tener material concreto a la mano, permite digamos que en cualquier momento puedo estar revisando que de pronto asistí a una charla, a una conferencia, de pronto hay cosas que se me escapan, que no me acuerdo y al tener esta revista que ellos nos proponen, nosotros podemos en cualquier momento revisar que de pronto me dijeron algo que yo pueda mejorar mis pastos aplicando o fumigando con tal cosa. Puedo dar un vistazo a esa revista donde me compartieron experiencias, me compartieron como ideas y puedo tener ese material ahí concreto, específico, para el momento en el que yo desee mejorar mi emprendimiento o compartir de pronto eso con algún miembro de mi comunidad. Gracias.